Y tu aspiración es ingresar a un plantel militar. La Escuela Militar de Ingenieros ofrece a jóvenes que hayan terminado su batiderazo al cruzar en seis años de estudio la carrera de ingeniero militar en sus diversas ramas de la ingeniería. Al terminar tu formación, podrás desempeñarte en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicano con amplias posibilidades de progreso. Ven con nosotros. Tu preparación profesional es nuestro compromiso. Gracias.